Tresero Quilmes, mucha gente en la bombonera Gerlo símbolo riverplatense, capitán Y del otro lado el Ceneice Boca Juniors, el equipo de Pompei Que quiere seguir levantando en este campeonato Ruiz juega como lateral derecho Y tiene muchos problemas en la salida Sobre todo en los primeros minutos se gana la amarilla Y a los dos minutos la vuelve a perder Herbes es el que juega de ocho También llega tarde y se liga otra amarilla más Dos amonestados en solo dos minutos Récord de tarjetas para Baldassi Uno que vuelve a la titularidad, Monzón Prueba con ese zurdazo El travesaño le dice que no al número 18 Que sacaba una buena bomba Se arman las parejitas en el área Ya se deben haber marcado en algún clásico Paco Gerlo y Martín Palermo No quiere saber de nada El loco con el capitán de Quilmes Se le va para un lado, se le va para el otro El número 9 de Boca Y Gerlo que lo sigue para todos lados No se puede despegar Palermo Del número 31 de Quilmes Sin embargo la pelota no le va a terminar Cayendo el 9 y va a ser de poco peligro El ataque del equipo Seneise Pasaba muy poco en la primera parte Ahora sí, de pelota parada va Boca Y Celay solito abajo del arco Se lo termina sacando a Palermo Que quiere su gol número 300 Boca jugaba con Medel como número 5 Con Herbes de 8 y con Araujo Bien abierto por derecha Ganándole permanentemente al Yacaré Núñez Toca para Pochi Chávez Se mete de derecha Y Galíndez Saca lo que era el primero de Boca La familia de Araujo Que estaba cerquita nuestro Terminaba aplaudiendo la buena jugada Colectiva del Seneise Y llega otra más Centro de Jiménez para Palermo Cabezazo Y en el techo del arco Queda la pelota Buena Mati Y le dice el goleador Al número 17 de Boca Hablando de Palermo Se le escapa la piernita con Núñez Y después parece que lo gasta Valdás Y diciendo me cobras todas en contra Pues mete una buena asistencia Para Araujo Se va el juvenil Y lo vuelve a tapar Galíndez De lo mejor de Quilmes En el primer tiempo Tengan un poquito de la pelota Porque claro La tenía todo el tiempo Boca Que ya merecía la ventaja Aunque no podía consolidarla en la red Porque Galíndez seguía tapando Así se iba la primera parte Cero a cero Partido aburrido Lo mejor El partidito de los fanáticos En el entretiempo No puede con el penal El de blanco El pelado La termina tapando Y claro El otro arquero Quería hacer historia Quería hacer chiquito Bocio La fue a buscar Pero llegó un mal centro Y los de azul Aprovecharon la ventaja Y se terminaron poniendo 1 a 0 En la bombonera El arquero naranja Del equipo de los blancos Se quería matar Camiseta de Boca Para rebolear Los azules ganaban 1 a 0 Y quedaban poquitos minutitos Por eso va otra vez El arquero Quiere la patriada Pero claro Tiene menos fuerza Al lado de blanco Para tirar los centros Que llega otro Contragolpe Peló de azul Y van a terminar Liquidando el partido Lo poco que se vio De fútbol En la bombonera Lo compensaron Estos muchachos En el entretiempo Tira el patadón El arquero Pero no llega 2 a 0 Ganaron los azules Y ahora había que ver De Quilmes De Quilmes al arco En el partido Prácticamente no llegó El equipo cervecero Y fue todo de boca Aunque en el segundo tiempo Le costó al Cereice Araujo la tuvo Pero no la pudo Empujar bien Con la cabeza Herbes se iba soltando Un poquito más Pochi y Chávez Se juntaba con Araujo Y los pibes Terminaban apareciendo Para que Palermo Vaya por el gol 300 Pero se lo terminaban Sacando Al número 9 Goleador Poco pasaba En la bombonera Había pocas llegadas A las áreas Pero Palermo Claro Levantaba a la gente De esta forma Ole para un lado Ole para el otro Aunque la jugada No prosperaba Se ganaba Los aplausos Martini Miren a Román Diciendo Si el loco de la pizza Como yo Con Beatriz Desde afuera Seguía 0 a 0 El partido Y llega a esta pared Entre Araujo Y Palermo Rechazo malo De Fontanini Medel se mete El 5 de Boca Hacia adelante Y tras el rebote De Galindes Cristian Herbes Pone el 1 a 0 No quería jugar Como número 8 Pompey igual Le dio la confianza En ese puesto Y Herbes Terminó poniendo El gol del triunfo Para Boca De esta forma Faltando 20 minutos Para el final Boca encontraba La ventaja En la bombonera Para volver Era el triunfo Y adelantarse En el resultado Omar Larroza Lo grita Más que el Tito Herbes La apuesta De Pompey Terminaba convirtiendo Y uno de blanco Y uno de negro Terminan celebrando Lo que era el triunfo Del Seneise Cuando se venía Sánchez Minio Otro de los juveniles Para la cancha 38 minutos Palermo Va por su golpe Pero se le termina Quedando en el pie Al Titán Que estaba muy Pero muy enojado Porque Boca No podía Liquidar el partido Llegaban los últimos minutos Aplausos para Medel La figura de la cancha Ovacionado por la gente de Boca En su lugar Pablo Mouche Que quería tener un poquito de acción Aunque ahora la tiene al aujo Y no puede con Galindez De lo mejor Del equipo Cervecero El único que tuvo respuestas En el equipo de Madelon La última Fue para Mouche Se la volvió a quedar Galindez 1 a 0 Ganó Boca Quilmes llegó poco Y el equipo Seneise Con Polpea al frente Se quedó con un buen triunfo Mientras tenés un nuevo Como Palermo Te apareció el doble 5 Medel y Herbe Fue lo que lo terminó definiendo Si, si lo que me decía el Pichi Ahí que Es juego de 8 Tago el gol Mas no puedo Si, el esfuerzo de todo A mi me gusta que el equipo Que llegue No le dije a Pichi Que jugando por ahí afuera Iba a poder llegar Vos lo querías en esa posición Porque Herbe Por lo general juega de 5 Y quizás Medel Va un poquito más por afuera No, pero entre A Gary le cuesta más Le gusta menos Y bueno Hay que elegir Entre uno de los dos Teníamos que elegir Y creo que Pichi Lo puede hacer bien Y lo mostró Que lo puede hacer muy bien Recién me dijo Tito Pompei Que le dijiste Me ponés de 8 Que vos no querías jugar de 8 Sin embargo le terminaste Fin de partido ¿Fue así? Si, si Me dijo Me había ganado un voucher Para jugar de 8 Y yo le dije Bueno, si querés Tago un gol también Tito, no sé Y bueno, se me dio Y ahora Ahora se tiene que poner Y ahora esperá Ahora se tiene que portar con algo Me parece ¿Algún premio más Le pediste a Tito Algo en especial, no? No, no le pedí nada Ahora Por lo menos Que te siga poniendo Sí, por lo menos Un partido más La orden era Faltar el respeto Lo mismo que veníamos haciendo Atacar más Pero no es que los jugadores No quisieron atacar Por ahí Boca no te deja O nos sacó la pelota Corrimos mucho Y mal a lo mejor Entonces Eso hace que vayan Perdiendo confianza Se convierten en imprecisiones Se contagian Y no hicimos un buen partido Al menos como a mí me gusta Están de moda Vos, JJ López Están andando bien Digamos ¿Qué quiere decir eso? ¿Se puede ilusionar uno Pensar en algo más? ¿O vos sos consciente De lo que estás viviendo? Porque el otro día Se te escuchó muy centrado El viernes último hablando Diciendo que Vos laburás por estos cinco partidos Pero que no querés laburar Por cinco partidos Querés laburar por más No, yo lo decía Sabiendo que bueno Uno no quiere armar su carrera Dirigiendo de a cinco partidos Si yo sigo en el club Y cada vez que Boca me necesite Yo voy a estar Eso no hay ninguna duda Pero yo lo que decía Es que uno busca ser Técnico de primera Dirigir Pero bueno Esto nos viene muy bien Somos gente del club Siempre vamos a estar poniendo el pecho Colaborando con los jugadores Tratando de levantarlos Y que terminemos un torneo Con más puntos Y poder subir en la tabla Y terminar más de Corozo